¡Hola mis panas de Kokoro! ¿Cómo están? Espero que bien y bueno hoy estamos con un nuevo video para el canal. El día de hoy estamos con el análisis de Chile Fantasma como el especial de Halloween. Y antes de empezar con el análisis vi que el 87% de las personas que ven mis videos no está suscripta a mi canal y bueno te pido que te suscribieras ya que así me ayudas mucho para que mejore como creador de contenido. Bueno ahora si vayamos con el análisis. Bueno en este apartado veremos la información del almanaque. Bueno su costa de soles es de 75, su recarga es de 15 segundos, su dureza es de 300, el daño que inflige es de 30, el alcance que tiene es delante y atrás y de la familia menta piperita. Su descripción dice lo siguiente. Chile Fantasma acecha a los zombies que lo atraviesa y explota después de un tiempo limitado. Aunque parezca mentira, Chile Fantasma no siempre se llevaba esa sabana a todos los sitios a los que iba. Se la puso para divertirse en una fiesta de Halloween. Todo el mundo tenía disfraces elaborados y pensó que sería gracioso disfrazarse simplemente de fantasma. Pero se enamoró del disfraz. Le complementaba. Había encontrado su vocación. Bueno aquí veremos la etimología de la planta. Bueno Chile Fantasma está conformado por Chile que significa variedad de pimiento pequeño y muy picante que se usa como condimento. Y fantasma que significa figura irreal, imaginaria o fantástica y normalmente incorporea, que alguien cree ver. Especialmente, imagen de una persona fallecida que se aparece a alguien. Bueno aquí veremos el concepto de la planta. Bueno por lo que investigue Chile Fantasma, podía estar basado en el pimiento morrón. También conocido como pimienta dulce, pimienta o pimiento, es el fruto de las plantas en el grosum grupo de cultivar de la especie Capsicumanum. Algo se pronuncia bueno como decía, se cultivares de la planta producen frutos en diferentes colores, incluidos rojo, amarillo, naranja, verde, blanco y morado. Los pimientos morrones a veces se agrupan con variedades de pimiento menos picantes como pimientos dulces. Si bien son frutas, botánicamente clasificadas como bayas, se utilizan comúnmente como ingrediente vegetal o guarnición. Bueno como saben, todas las plantas de plantas contra zombies 2 tienen tanto ventajas como desventajas. Bueno las ventajas de Chile Fantasma, es el bajo coste y su daño algo aceptable, y eso sin olvidar que genera una pequeña explosión haciendo que algunos zombies mueran. Y sus desventajas sería su corto alcance ya que solo afecta en una pequeña área, y con zombies más resistentes es un poco inútil. Bueno aquí les doy unas recomendaciones para usar esta planta. Por ejemplo yo les recomiendo que use a Chile Fantasma con el zombie bufón, el zombie mago y el zombie pulpo ya que es inmune a sus ataques. Por ejemplo el zombie pulpo no puede atrapar a Chile Fantasma, y también les recomiendo usarla cuando hay muchos zombies juntos en una misma área ya que los mata muy rápido. Bueno aquí le daré una puntuación a la planta en coste, recarga, daño y habilidad. En coste hacer un coste muy bajo para tener una habilidad buena le daré un 9. En recarga no está nada mal así que le daré un 8. El daño pues no es tan alto pero puede matar muy rápido a zombies muy débiles así que le daré un 7.9. Y su habilidad como ya dije te puede servir para varios zombies así que le daré un 8. Que en total nos daría una calificación de 8.225. En conclusión una de las mejores plantas del juego y que vale la pena comprarla más por solo cuesta 100 joyas, pero eso si es por tiempo limitado. Bueno este fue el video de hoy y espero que les haya gustado y si fue así reviente ese botón de me gusta, suscríbanse y activen la campana que está al lado del botón de suscripción. Bueno yo me despido y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.